¿Cómo asignar P? Ahí, eso será Listo Ahora Acá lo uso completado Acá lo uso ¿Cómo? Acá lo uso por ese nivel ¿Qué hay otra zona acá? No creo Ah, en este plácito de acá Vigila de luz Esta puerta que falta Ya no creo ¿Qué hay otra zona? Ahora no vi Esto es hecha Y la sangrienta Tierra Y la vuelta Y la vuelta acá acá no vine por acá, ojo de luz ya vamos por acá no, por acá no viene por aquí ¿qué pasó? no 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 ya a ver ya, a ver nada ya, a ver ya hice todo de acá por eso me voy a ver, tiene que ir por acá ya puedo lo completo ya, puedo lo completo ya esto me va a dar oportuno por eso en nivel de 135 incluso más en el nivel se pueden, ah, se pueden ya ahora para abajo, a ver por aquí entonces ya pegan, pegan me van a pasar por acá no lo había descubierto todo tiene un límite el alma de Peritan está corrompida por el pecado ya veo, entonces nuestro joven hermano falló en su perreclinación ya ya ya, ahora esto ahora ya ya, ahora otro deslocador a ver lento invocación ya con el tiempo esto está mejor creo ya ahora que otra zona no conozco esta zona de acá no conozco ya vamos por acá entonces tuturutututututu bien bien, esta zona de acá no conozco bien por acá por acá a no, a no, a no, a no a ver esto o esto no, este de acá y ahora sí no, no, a no no, a no no, a no no, a no Quiere 2 en nivel de mundo 3 Mundo 4 El Ojo del Árbol Sur Se ensambla Entre una herida maligna Pero en cada un enemigo poderoso Se recolecta los alijos sur Se obtiene como obtener a toda la herida Ah, mira A ver ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Un calendario No, no es un calendario Y un calendario Adornado de metal precioso Que lleva el distintivo De la carrera de luz Uy y ahora se murió de dos manos ya no voy a a ver esta zona de acá esta parte de acá pues no, a ver, no, no, no hay nada ya ya a la parte de acá, ya ¿esto qué es? esta zona de acá ya ¿qué? esta es los hombres lobos, ya, hombres lobos, hombres lobos ¿Cuántos son? Wow Wow, todos estos tienen que juntar Vamos a matar a los hombres luego, a ver Mmm 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 No, por acá ¿Qué? ¿Este furlón no lo mató? Es ese Y acá lo completamos Y acá está listo Ya, a ver ¿Dónde está? Ya Caballo, más rápido Yo ahí nomás O sea, acá Esto no entiendo Esto no entiendo No entiendo eso Tú no entiendo Y acá No entiendo esta oscureza ayúdame a encontrar a mi bebé que hay un incidente de tal raza ¿sí? Fíjese ¿dónde esta oscureza a mi? venga, a ver y ahora a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? si, me mata ¿para eso? ¿que cosa hago? no entiendo no entiendo lo de esto me entiendo a ver esto es secundaria plegaria del viajero la plegaria 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 del viajero no entiendo hechas todas estas carne implacable a ver a ver carbón ya esto que es pero lo hice no entiendo esta parte de acá vamos para acá ya a ver pero acá supuestamente tengo que bien ahora toma un trozo de madera ardiente de esta pira sagrada y échalo en la sangre así y retrocede como como a ver excelente ya la reverenda madre fue sabia al elegirte para esta tarea el cáliz ya está listo para ella por favor envíale mis más respetuosos saludos ya sé a ver ya ya fe de la ya no entiendo entiendo y ahora y ahora dice c que lleva catedral de la luz de catafera catedral de la luz no entiendo no entiendo y esto que ya completé no lo dudo a ver yo tengo que ir acá a ver caballito caballo no para acá a ver qué cosa hay acá y y y y ahí está y 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 a ver ah falta uno de este y 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 ¿Y ahora? ¿Qué es uno malo? ¿Eso era todo? ¿Qué es uno malo? Qué raro. No entender. Ya. ¿Ahora hay... ¿Esto de acá? ¿Qué será? Acá va a ir. ¿Qué? Vamos. Vamos. Ya. Unta el caballo. Por aquí. Por acá abajo. No. A ver. Ya estamos en un... Ah, no. No es para ir a... Ya. Mmm. ¿Qué otra vez? Que no entiendo. No entiendo qué cosa se hace acá. Se ha bugueado, que no entiendo. ¿Qué de acá? No entiendo, no entiendo. A ver, sí. No. Está acá. Cristina. Mmm. No. No entiendo. No entiendo. Ah, Cristina. ¿Qué es esto? Mmm. Mmm. A ver. A ver. Un tres sacerdote. Un tres sacerdote. Oye. ¿Qué es esto? Ya. Ya. Un tres sacerdote a mate. Ya. Regreso con su cerdote. Ya. Estamos lejos de Kyobashar, camarada Fuera de su lado Muchos eran bandidos Ya, listo Otros buenos amigos Gente de vida que ignoraba la luz Hasta que aceptaron el mal No debemos compartir el destino de Nebesk Esos eran cazadores locales Fueron con mi hermano Peritán a guiar Atado por la sangre ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Otra vez? Y ahora Voy a hablar con Contigo ¿Ya? Por el otro Ya A ver Y ahora Y este Lleva lata en última ocasión Ah Ya A ver Sabía que estaba desesperado Pero Esto es terrible ¿Ves una pista? No quería creerlo Pero ya he visto esas cicatrices en personas desagradables Que a veces Que a veces se reunían con Peritán Y ahora Parece que de verdad salió con ellos Debo encontrarlo Debo llevar a mi hermano ante la justicia No 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 ¡Ah! Claro. Entiendo. ¡Ah! Anda. Opa, salimos. Ya. A ver. Tengo que ir. Ah, no entiendo. No. Estoy ahí. Nunca me lo hago. No, 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 no. Con el caballo. No. No. No entiendo. No. Opa. No, no, no. Aquí debe ser. Vamos. Estoy listo. Mmm. va a caer, mira